Le cuento que el país hoy está siendo anfitrión de la 118ª cumbre de la Unión Mundial del Turismo, un evento que se está desarrollando en Punta Cana con la participación de los ministros de turismo de 35 países del mundo y que es la primera vez que ese evento tan importante para el turismo mundial se celebra en la República Dominicana y oía el discurso del acto inaugural esta mañana del presidente de esa entidad que tiene un nombre rarísimo, por eso yo no lo sé pronunciar al mundo, pero él decía que siempre para la celebración de ese magno evento se busca un país que sea ejemplo de desarrollo, de progreso, que tenga una democracia plena y que sus índices de crecimiento sean también ejemplo para los demás países. Es decir que la República Dominicana una vez más en el horizonte internacional aumenta su presencia. Mire, don Freddy, la República Dominicana en materia de condiciones naturales para el turismo, sol, playa, calor, un clima tropical, ubicada en un lugar geográfico estratégico también, pero también otra de las variables importantes que tiene la República Dominicana es precisamente su buen clima político. Sí, sí. Y no solamente eso, o mejor dicho, dentro del propio clima político adecuado, estable, el hecho de que al final del camino los partidos políticos, independientemente de cómo se llamen, todos son conservadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un cambio radical de visión cuando cambia un partido de otro. Hay matices, pero al final del camino todos son iguales. No es lo mismo, por ejemplo, por el asunto de inversión. No importa en qué sector, que sea en turismo, que sea en industria o que sea en lo que sea. Por ejemplo, esos países, algunos de Centroamérica y de Sudamérica, que tienen cambios radicales. Por ejemplo, mire Chile cómo cambió, de conservador, capitalista. De repente era un cambio brusco hacia un casi ultraizquierdista. Y mire la situación. Y cambia seguido el clima social. Exactamente. Quieren cambiar la constitución, quieren cambiar las reglas de juego. Fíjense en Colombia cómo está la situación. Y así en Argentina, uno de los países que son, que da más dificultad para establecer un modelo económico. Porque siempre están, la macroeconomía está vuelta loca, porque aquí entra uno y cambia radicalmente. O sea, la República Dominicana tiene la ventaja. Los países de ultraizquierda, como el caso de Nicaragua, de Venezuela, son países que ahí no hay inversiones. No. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja. Además de tener unas virtudes geográficas y de medio ambiente muy buena, propisa para el turismo, también está el tema de estabilidad macroeconómica con crecimiento. Pero como consecuencia, básicamente, de esa estabilidad política. Y que hemos venido mejorando el tema de la seguridad jurídica. Porque antes uno de nuestros escollos era la desconfianza en el sistema jurídico dominicano. Pero la fortaleza institucional, que lenta pero sostenida, hemos venido logrando. Eso también se convierte en otro empuje a ese crecimiento sostenido que hemos tenido por tantos años. Así es. Yo pienso que a partir de lo que se observa en el turismo, que es lo que este evento ha visto. O sea, la República Dominicana fue pionero en la apertura post-pandemia. Sí. Y justamente su clima de inversión, de tranquilidad, de desarrollo, la llevó a hacer oferta increíble. ¿Usted se recuerda a la oferta que la hacía el Ministerio de Turismo? Que le daba un seguro de salud a los turistas que vinieran. Sí, sí, sí. O sea, eso no lo puede hacer todo el mundo. No, y se atrevió a permitir que los turistas llegaran al país, la necesidad de que le estuvieran haciendo pruebas y todo eso. Sí, sí. Se la jugó. O sea, fue una jugada intrápida que dio buenos resultados. Sí, sí. Bueno, pues saludamos a esos visitantes que hoy nos son con su presencia en ese evento tan importante para el turismo mundial. Y ese es un punto más que se anota el Ministro de Turismo, David Collado, y el Presidente de la República, Luis Abinader, que es también un impulsor del turismo. Bueno, como vimos ahora, como usted leyó, porque no llegamos a esa parte, que precisamente el Ministro de Turismo, David Collado, es el político con la mejor imagen. Sí, sí. La mejor imagen. Y es que precisamente quizá ese es el reflejo de cómo en los últimos dos años y medio ha sido el turismo precisamente el sector, digamos, que más luces le ha dado al gobierno. Porque tal y como usted dijo, se aperturó en tiempo récord el primer país que aperturó el turismo. Y un país que ha venido, cada semana, cada mes se ve como se van rompiendo los récords en llegada de turistas, en inversión en turismo, en entrada de divisas de turismo. O sea, se ve una dinámica. Y no cabe la menor duda de que ese ha sido un punto luminoso del gobierno dominicano y lo encabeza precisamente David Collado. Así que bueno, y yo diría que también él tuvo una gestión, a mí no me gustó, pero vamos a decir que fue buena porque así lo empresa, se empezaron los medios de comunicación. Bueno, entonces, digamos que la combinación del ejercicio que él tuvo en la alcaldía del Distrito Nacional, vinculada, unido a esto, de turismo tampoco fue un mal legislador. No, no. Tuvo iniciativas interesantes. Y está haciendo ahora mismo una buena gerencia en turismo. Exactamente. Mire, mundo, hoy me sorprendió ver un anuncio que hace la Presidencia de la República convocando a una rueda de prensa esta tarde a las 4 y 30 en el Salón Verde del Palacio Nacional. Y donde estarán presentes el ministro de la Presidencia, Paliza, el ministro de Obra Pública de Ligne Ascensión, el ministro de, ministro, no, este director general de la Alianza Público-Privada, y el director general de la Red Vial, de la Red Vial, que es Jean-Louis Rodríguez. Esa rueda de prensa tiene una particularidad y es la que me sorprende, que se van a dar los detalles del proceso competitivo para la construcción de la autopista de Lamba, que unirá Santiago-Puerto Plata por la montaña y que va a cortar el trayecto hacia la ciudad de Puerto Plata desde Santiago en unos 25 minutos. Actualmente se toma alrededor de una hora llegar de Santiago a Puerto Plata, entonces ese trayecto lo va a ser 25 minutos. Esa es una carretera que prometió, la primera obra que prometió el presidente Luis Abinader cuando llegó al poder en su discurso de inaugurar. Sin embargo, el protocolo del asunto de la Alianza Público-Privada parece que no es fácil, porque ellos hicieron lo posible, lo imposible, y no pudieron arrancarla nunca, y ya vamos por tres años, y justamente hoy es que se van a dar los detalles de cuándo comienza el proceso. Lo que pasa, don Freddy, es que mire, ese modelo de Alianza Público-Privada fue lo que se hizo, como se hizo la carretera de Londres. Las nueve semanas. La que lleva semanas, eso necesariamente tiene que ser caro, por algo muy sencillo. Miren, en eso, en ese tipo de modelo interviene el sector privado, interviene la banca internacional y el gobierno. Bien, entonces, la banca privada no va a prestar una cantidad millonaria de recursos en dólares o en euros, en divisas, para no ganar dinero. La empresa que va a hacer la actividad tampoco va a embaucarse en la construcción de una obra tan compleja para no ganar mucho dinero. Pero aparte de eso, en estos momentos, los intereses bancarios están altos. Lo que implica que no importa la arquitectura, a menos que no sea el propio gobierno que dé los recursos o que la haga, eso necesariamente va a ser caro. Y ahí viene el tema de que para que esa obra se pague, habrá que poner el denominado peaje de sombra. Yo no sé si el gobierno, después de todo lo que habló con el peaje de sombra, quiere ahora venir a ponerle un peaje de sombra que necesariamente va a ser caro para poder pagar ese préstamo, préstamo, los intereses del préstamo y la ganancia de los empresarios que inviertan. Mire, vamos a ver qué es lo que van a presentar esta tarde y mañana nos referimos al tema otra vez. Eso es así. Señores, dándole la gracia por la atención que nos dispensan cada mediodía y le invitamos para que nos acompañen mañana al mediodía como cada día. ¡Gracias!